¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos encontramos en el tianguis de la 99, perdón, de la 99, donde hace un momento pasó la caminata en representación del candidato Isaac Canix. Y queremos saber la opinión de los tianguistas, de los vendedores. Acompáñenos a saber su opinión. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Sí, no estoy mal. Entonces, pero hablamos de otras cosas menos de propuestas, te estoy sincera. Entonces, no tengo opinión ahorita para... Gracias. 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 Disculpe, buenos días. Hace un momento pasó la candidata regidora, Melissa. ¿Tuvo la oportunidad de conocerla? No, no, no ha pasado. No. Gracias. Gracias. Gracias.